en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. La bisagra, al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general Mario Nasinovich, vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra. Son las 24 minutos en la República Argentina, 20 grados 3, décimas la temperatura, que sí que vamos a tratar el tema político, por supuesto, el análisis político, una semana, sigo con el mismo criterio y el mismo título, la multirieta, que vamos a tratar el tema económico a la luz de una decisión de estas horas, de la Reserva Federal, suba de tasa de interés, se vienen o no cuatro meses de congelamiento, esto rememora a otras épocas, por ejemplo, en 1973, congelamiento de precios por cuatro meses. ¿Qué va a pasar el primero de abril? La cuestión es esa. Y si no va a haber aumentos preventivos, porque ya, como se está corriendo la voz de esta posibilidad, o admitida por algunos funcionarios, uno se pregunta. Bueno, y como siempre, vamos a tratar entonces el tema político, el económico y también, como siempre, el previsional. 25 minutos, nos acompañan. Presenta Comienzo de Espacio Publicitario. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. ¡Metrogas! ¡Damos calor! En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín. Y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022. El año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin. Espacio Publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Sociedad. Bien, 27 minutos en la República Argentina. Voy a hacer simplemente antes de saludar a mi primer interlocutor una referencia una referencia a una invitación que agradezco, recibí y que decía esto. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moro, junto al Diputado Nacional, Mario Negri, invitan a usted a la entrega de la mención de honor diputado nacional Juan Bautista Alberdi al señor José Ignacio López en reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con los valores democráticos y republicanos. Y efectivamente está en línea y tiene la deferencia de atendernos el colega y vocero del Presidente Raúl Alfonsín, José Ignacio López. Nacho, Mario, saluda. Gracias por atendernos. No, nos faltó más, Mario. Un gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, gracias, y gracias por haberme invitado como a tantos otros colegas. Y la verdad que, mirá, te voy a hacer una referencia. Vos hacías referencia a que en 1961 por primera vez ingresaste a la sala de periodistas del Congreso de la Nación, de la sala de diputados, donde había, qué sé yo, personalidades del periodismo como Locia, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo recordar mi primera entrada que fue en 1973. Una sala... ¿Te comento el seleccionado? Jaime López Recalde, Ricardo Kirchbaum, Pepe Treviño, Gómez López, Bugatti, Donoso, Franklin Rauson Paz, Miliora, Lito Vega, Maceira, Héctor Timerman y Nelson Domínguez. ¿Sabés por qué hago esta referencia? Porque yo te puedo asegurar algo. Estamos hablando de que a vos te entregaron en el salón de Pasos Perdidos, vamos a comenzar a ver imágenes ahora, cuando agradecías esta mención honorífica, en Pasos Perdidos. Yo te puedo asegurar algo, Nacho. No vi el salón de Pasos Perdidos lleno, como estaba lleno en ese día, desde 1973, cuando Perón, a poco de asumir, reunió a toda su, entre comillas, tropa política que colmó el recinto de Pasos Perdidos. Te digo que no lo había visto tan lleno, y además personalidades como el doctor Gilavedra, como los ex ministros Jaunarena, Nociglia, Cachi Cacela, también descendientes del doctor Alfonsín, y también, obviamente, toda tu familia, al lado mía, estamos viendo fotos, estaba quien además fue vocero del adversario político de Raúl Alfonsín, estaba... Carlos Campolongo. Carlos Campolongo, vocero de Luder, estaba sentado en la misma fila, cayó con Julio Bárbaro y atrás Joaquín Morales Solá, la verdad que Mónica Gutiérrez, que también tuvo a su cargo una lectura de una misiva que te envió en su momento Raúl Alfonsín. Nacho, la capacidad de convocatoria y lo conmovedor de ese encuentro en que recibiste esta... No voy a hacer más historias, se vio un video, porque evidentemente hay muchos colegas que son muy jóvenes, quienes te conocen como yo, y además quienes te conocen a través de este micrófono, porque es la primera vez que hablamos, rememoran esa pregunta histórica que le hiciste a Videla, que dio paso a la famosa frase y los desaparecidos no están, son un ente, no están... Sí, sí. No quiero hacer más historias, simplemente, a lo mejor echando mano a mis defectos profesionales, quiero hacer síntesis de alguna forma y rescatar tus palabras cuando vos, como también tuviste un papel importante de conciliación en los hechos de 2001, en la mesa del diálogo, también en este momento rescataste dos frases, una de Albert y otra de Raúl Alfonsín, creo que este, a mi entender, era la importancia, más allá de lo personal, política de ese encuentro. Quiero que me sintestices esto o que si querés reproducir esas frases, el micrófono es tuyo. Sí, cómo no, cómo no, Mario, muchas gracias. Para mí, el acto que vos sintetizaste también, bueno, yo tenía el propósito de, y eso así se lo dije, tanto a Negri como a otros de los organizadores, que yo quería ponerlo al servicio de esta situación, ¿no? Lo que quería era eso, creo que lo que conseguimos entre todos, entre los que fueron, los que respondieron a mi invitación, y los que estaban, y los que organizaron, creo que lo que conseguimos es lo que resultó, es decir, que nos encontráramos, que nos encontráramos gente de distintas procedencias, distintos orígenes, distintos, incluso distintos criterios, pensamientos políticos, pero que nos encontráramos en un clima que se generó esa relación, ese vínculo que tenemos muchos de los que allí estábamos, que es el vínculo que restablece la confianza, la confianza que nos hemos perdido entre nosotros, y que una vez que se consigue eso, que se recupera, que nos juntamos y tenemos esa sensación de confianza, esa sensación de que nos encontramos desarmados, diría, entre comillas, no para enfrentarnos ni para confrontarnos, ahí nos aparece lo mejor que cada uno tiene, lo mejor que cada uno tiene, y eso es lo que necesitamos, lo que necesitamos es volver a recuperar esa capacidad de construcción compartida, eso que teníamos, lo que vamos a celebrar ahora, lo que celebramos el otro día, el 30 de octubre, y vamos a celebrar el 10 de diciembre, el 30 de octubre fue una fiesta de todos, aquel 30 de octubre del 83, cierto, era una elección y hubo un triunfador, pero la sensación de entonces, y que después se terminó de rubricar el 10 de diciembre, era una fiesta de todos porque no era, no importaba quién había triunfado, lo que había triunfado era volver a la democracia, recuperar la libertad, y ahí por eso todos sentimos eso, y podemos un poco de todos sentir la posibilidad de tomarnos de la mano, de construir juntos, por eso a mí me pareció, primero, para, de alguna manera, estrenar mi condición tan honorable que es la de que me concieran ese certificado, ese mérito de poseer el diploma que lleva el nombre de Juan Bautista Alverde y nada menos del diputado Juan Bautista Alverde, empezar estrenándome en esa condición leyendo una de las tantas cosas que él, frases de él que son absolutamente apropiadas para esta circunstancia, y fue esta la que elegí, la conciliación es el único camino de salvación que tiene una república sumergida en disensiones que paralizan su evolución, la conciliación no es más que el respeto mutuo, la mutua seguridad convertida en ley de común y general salud es la libertad de cada uno que se inclina respetuosa ante la libertad de los demás Juan Bautista Alverde y yo creo que en la continuidad tanto histórica como de los tiempos estábamos recordando y yo recordé hiciste muy bien en recordar la sala porque yo creí que era lo primero que debía hacer en realidad lo primero que debía hacer y lo que hice que fue dar gracias ¿no? dar gracias a todos que estaban ahí que un poco era una representación de toda mi vida ahí estaba y estaban todos aún los que no estaban ¿no? yo me aproveché de la figura de la circunstancia de que habían habilitado otro salón porque como vos decías el paso perdido se estaba desbordado y entonces habilitaron el Delia Parodi este que está al lado pusieron allí una pantalla para que quienes vivieran a la idea exactamente el viejo comedor el viejo comedor de la cámara y entonces valiéndome de eso yo dije bueno acá hay algunos a los que no vemos y también hay otros a los que no vemos pero también están un poco los que se han ido este y incluso los que algunos de los que no pudieron ir pero algunos de los que se han ido y particularmente particularmente digamos Magdalena y Santiago Zenén que son los últimos que se habían ido ¿no? en nuestro último encuentro por estos micrófonos hablamos justamente de Magdalena Nacho claro efectivamente y entonces valía valía la pena recordar las palabras algunas de las palabras de Alfonsín ese diciembre del 83 cuando pronunció su primer discurso ante la asamblea legislativa después de haber jurado ¿no? y allí él nos dijo que sin la conciencia de la unión nacional será imposible la consolidación de la democracia sin solidaridad la democracia perderá sus verdaderos contenidos esta llama debe prender en el corazón de cada ciudadano que debe sentirse llamado antes que a los actos de amor que al ejercicio de los resentimientos eso él lo dijo en su discurso y lo recordó y lo repitió en lo que para mí es su legado para mí el legado de Alfonsín es el discurso que pronunció cuando se inauguró su gusto en la Casa Rosada ese discurso que lo escribió como tantos otros pero este en particular y me consta lo escribió de puño y letra se resistió durante un tiempo incluso a que ese acto se hiciera y finalmente escribió un discurso en el cual empezó justificando explicando por qué finalmente había aceptado eso pero fue un discurso donde nos llamó la atención de lo que estaba conspirando de las principales rémoras y déficit con las que estaba cargando nuestra democracia y esto lo estaba diciendo en 2008 en 2008 hace 13 años 14 años y uno tiene la sensación de que estas rémoras y estos déficits están ahondados que nos decía la intolerancia la violencia el maniqueísmo la compartimentación de la sociedad la concepción del orden como imposición y del conflicto como perturbación antiratural del orden la falta de disponibilidad para el diálogo la negociación el acuerdo o el compromiso eso son todas rémoras son todos déficits de nuestra democracia por eso con esta convicción yo la transmito dijo ese día Alfonsín allí en la Casa de Gobierno esa convicción viene acompañada de una invitación y un deseo esperanzado propongo propongo que todos lo intentemos con la cabeza y el corazón en el presente y la mirada hacia el futuro y para mí este esto me dio pie a lo que yo insisto ya casi como una cantilena en la que en la que invito a que a que a que dejemos de mirar para atrás solo para para buscar proyectiles para nuestra discusión del hoy nosotros vamos mirando para atrás para decirle al otro este no pero vos cuando estuviste hiciste esto vos cuando y a vos te pasó esto y a vos también hiciste y en realidad no hay nadie que pueda tirar la primera piedra todos los que somos contemporáneos de estos últimos 60 50 70 años lo que quiera no podemos estar contentos con lo que le dejamos a los hijos y a los nietos y cada uno tiene un cacho un cacho de responsabilidad sin duda que va creciendo a medida que crecen nuestras responsabilidades y yo siempre digo a veces los periodistas actuamos y miramos la realidad y confrontamos con las dirigencias como si nosotros fuéramos ajenos a esa escena y no somos ajenos porque muchos de nosotros tenemos responsabilidad dirigencial y algunos la tienen mayúscula quienes hoy manejan medios o tienen influencia decisiva en los medios de comunicación son dirigentes y tienen las responsabilidades dirigenciales que tienen otros líderes de la sociedad y la crisis nuestra que es una crisis profundamente moral yo creo que nos lleva a cargarnos con nuestra propia mochila y eso nos tiene que dar humildad porque no estamos contentos con esto que construimos y desde la humildad empezar a decir ¿qué tendré que cambiar yo para que esto que nos salió tan mal nos salga mejor como todos queremos todos queremos construir un país distinto un cacho yo creo que cuando se genera confianza un clima de confianza como el que el otro día se pudo restablecer yo creo que se consigue que cada uno saque lo mejor de sí y a mí me parece que el otro día fue una semilla una contribución un intento yo estoy dispuesto el acto me convenció que esto que digo y que pienso es posible yo me convenzo y la nominación de Alberdi me compromete más y bueno el tiempo que me quede yo quiero dedicarlo a probar que esto es posible que lo logremos los argentinos en este tiempo Nacho bueno además estás trabajando en un proyecto importante además de haber volcado todos los antecedentes del presidente Alfonsín en el en el Museo Histórico Nacional sí eso quedó allí ahí está en el archivo general de la nación así que contá con este micrófono para esta cómo no esta suerte de campaña que has iniciado este acto que te digo que mientras nosotros hablábamos porque transmitimos también por HD se fueron reproduciendo las imágenes de ese encuentro de este último martes ahí en el salón de los pasos perdidos de la Cámara de Diputados como te dije Nacho te agradezco te agradezco mucho que te has hecho estos minutos tenés un compromiso ahora te queremos liberar muchas gracias Mario el micrófono de este programa mío que ya tiene un cuartito de siglo en el año estos ciclos radiales que tienen un cuarto de siglo en el aire están a tu disposición y además también te lo dije en su momento creo que hablé con un colaborador tuyo también para hacer este trabajo que estás haciendo sobre estos años que nos han tocado vivir Nacho muchas gracias Mario muchas gracias un cordial saludo a toda tu audiencia y a todos tus colaboradores un abrazo igualmente ahí estaba el colega y vocero del presidente de Raúl Alfonsín José Ignacio López que el martes como bien dijimos vimos las imágenes en pantalla recibió en la Cámara de Diputados una mención de UNAR diputado nacional Juan Bautista Alverri en reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con los valores democráticos y republicanos vamos al próximo contacto usted está escuchando la bisagra conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sextuario de producciones radiales independientes política muy bien 20 a 26 minutos 20 grados 3 décimas temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político el licenciado Raúl Araragón Raúl Mario saluda gracias por atendernos Mario buenas noches gracias por llamarme bueno bueno recién estábamos no sé si estabas en línea estabas escuchando el final de la nota con Nacho López que estaba haciendo a propósito de la distinción de que fue objeto el martes pasado en la Cámara de Diputados estaba haciendo yo le dije mirá yo como colega también mi efecto profesional es darle algún sentido político a ese acto que llenó el salón de pasos perdidos el salón Teresa Parodi de personalidades y bueno de alguna forma le quiso darle este sentido extender con palabras de Alberti y de Alfonsín una convocatoria a la consolidación y a vos te toca a lo mejor la peor parte porque es analizar lo que está pasando como yo decía en los títulos y bien de decir a lo largo de los últimos programas la verdad estamos viviendo una multigreta de entre y intra las fuerzas más importantes de la política ¿qué se hace con esto Raúl? Sí primero quería repetir algo que señaló el diputado mandato cumplido es verdad es verdad que somos todos responsables y es verdad que gran parte de los medios también son responsables esto no se puede checar a una sola gestión una sola fuerza política etcétera solo tomando los últimos 20 años desde el 2002 para acá las dos principales fuerzas políticas que fueron los grandes hegemones y son del escenario político argentino puede ser que uno con más o con menos responsabilidad pero ambos son responsables de habernos traído hasta acá y es hora de que haya una renovación sobre todo moral creo que bueno coincidí 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 con lo que acaba de decir José Ignacio López que realmente sí coincido el problema es moral y me dicen que esta generación no sé si es una generación en términos de edad digamos pero este conjunto de esta primera línea de dirigentes no me refiero solamente a la dirigencia política sino que también me refiero a la dirigencia sindical empresarial judicial de los medios esa dirigencia nos ha traído hasta acá muchachos váyanse váyanse dejen que surgen algunas nuevas figuras y las hay y las hay en todas las fuerzas políticas no es privativa de una fuerza política no los quiero mencionar pero hay tanto de un lado como de otro como en el medio como afuera hay figuras y en mi opinión la gran diferencia de esta próxima generación es que entienden distinto el para qué de la política esta generación que nos está gobernando ahora entiende la política como una lucha por espacios de poder y yo creo que la generación que viene entiende la política sí, sí hay que pelear por el poder pero con una vocación de transformación claramente tiene una vocación de transformación y entonces el para qué de la política para ellos es distinto bueno queríamos hablar de lo que pasa hoy está muy bien lo que pasa que en algún momento recuerdo que el general dijo la cuestión no lo es tirado un viejo por la ventana todos los días no claro no estoy diciendo eso por eso digo no es una cuestión de edad necesariamente es una cuestión de valores en todo caso sí es una cuestión de que la dirigencia actual de primera línea era responsable de habernos traído esta situación tanto la empresarial como la sindical como la política como la judicial como la periodística nos trajeron esta situación no me importa quién tiene más culpa me importa que fracasaron porque estamos en la situación que estamos y es hora de que venga una nueva camada generación no sé como quiera llamarla de dirigencia bien qué es eso ahora qué está pasando y bueno lo que está pasando parecería que el elección se hubiera invertido la lucha despiadada que vemos en el interior de Juntos por el Cambio era así hace seis meses en frente de todos ¿no? se invertía era raro pero bueno es lo que sucedió y creo que eso es de final abierto si uno lo compara semana tras semana o mes tras mes la confrontación entre los principales referentes juntos por el cambio se agudiza se hace cada vez más feroz bueno Morales diciéndole inútil a no inútil no fracasado a Macri Patricia Burris peleándose con la reta la reta contestándole a Patricia Burris en fin vemos un espectáculo de peleas de descalificación de unos hacia otros y nada de propuestas ¿no? no son no es una una fuerza que tenga una presencia propositiva son críticos de la gestión son críticos de unos de los otros pero no hay nada propositivo no proponen nada es como decir mira tu programa está mal pero digo eso nada más ahora vos me dirías bueno pero cómo lo hago bien falta la segunda parte falta la proposición y esto es un síntoma de mediocridad política de mediocridad absoluta y es clarísimo que lo que está en discusión son contras de poder y nada más no hay un problema de discusión ideológico acá no no son distintas concepciones de la sociedad es una cuestión de quién consigue en este momento el debate es paso sí paso no claro bueno sí incluso al interior del frente de todos está ese debate por distintas razones pero están todas vinculadas como cómo mejor es mi posibilidad de obtener mayores cuotas de poder eso es lo que está en el fondo hay distintas interpretaciones algunos creen que pueden tener una chance a obtener cuotas de poder si hay paso y otros prefieren que no haya paso porque tienen mejores posibilidades de conservar su cuota de poder o aumentarla pero eso es lo que está en discusión está en discusión en el modelo de país y debería estarlo de alguna forma porque sería la discusión de fondo si no pero ese es el para qué de la política la política es lo que hace que las sociedades progresen o no progresen porque la política lo que organiza es el modo en que vivimos juntos el modo en que producimos riqueza y el modo en que la distribuimos esa riqueza y eso no está en discusión eso no está en discusión debería estar en discusión pero no está en discusión el único que está haciendo y tampoco demasiado no es para fuegos artificiales pero el único que está haciendo cosas concretas es Sergio Massa habrá visto el acuerdo con el día de París la semana pasada o esta semana creo el lunes bajó de 2.400 a 2.000 refinanció una tasa de 4,5 cuando la tasa aquí estaba esa deuda era el 9 y además estiró los plazos hasta el 2026 con pagos trimestrales es una muy buena renegociación y bueno ¿eso soluciona algo? no, no se soluciona es un pequeñísimo arreglo de uno de los tantos incendios que uno tenía hemos dejado de estar en default con las empresas y los países miembros del Club de París porque estábamos en default y las empresas de esos países no podían hacer negocio con las empresas argentinas porque estábamos en default bueno ¿arregló eso? sí, lo arregló ahora con eso ¿arreglar la sociedad? ¿la inflación? no, no ¿falta? sí, falta pero por lo menos hay algo concreto que está haciendo lo demás es pelea por el punto de reposo es la economía estúpido diría Clinton pero también es la inseguridad porque la verdad que claro se ha tornado sobre todo mira en el territorio donde se supone que hace pie el oficialismo y particularmente el kirchnerismo se ha tornado un tema incontrolable vamos a hablar claro incontrolable yo no sé con qué antecedentes Kicillof va a aspirar a una reelección sí pero además hay algo más que hay que decir no solamente que han aumentado los hechos de delincuentes sino que ha aumentado la violencia de los hechos y lo vemos lo vemos en televisión todos los días son niveles de violencia tremendos mira no sé si sabés lo que pasó porque no estuvo mucho en las noticias lo que pasó con Marcelo Pérez en su agrupación esta semana en en este en Lugano 1 no sé si lo lo viste de eso bueno él había organizado un acto con el apoyo de una pequeña agrupación que que milita por ahí cuando estaban por caminando por hacer el acto aparece una patota y empiezan a golpear a uno de los de la gente que acompañaba a Marcelo para un auto baja una mujer con una pistola y me dispara dos tiros a las piernas a uno de los muchachos que estaban con un teleto ahora que era plena luz del día no sé gente caminando no no y bueno eso que cómo interpretar eso no eso es no no tiene mucho es tremendo punto no es más también no se me ocurre otra cosa cómo puede suceder una cosa así bueno sucede sucede Raúl te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros sé que tenés un compromiso a vos también así que te estamos liberando te agradezco muchísimo no gracias a vos cuando quieras con mucho gusto bueno igualmente gracias ahí estaba el analista político encuestador el licenciado Raúl Aragón son las treinta y cinco y treinta y seis ¿no? veinte y treinta y seis minutos pausa vamos la radio somos tu voz vamos conecto siempre la verdad y la mejor información estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? gira y vení a Catamarca cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos gobierno del pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live usted está escuchando la bisagra conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes economía muy bien en 20, 37 20 grados de décima de temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos el economista el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró director ejecutivo más que director ejecutivo economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas Alfredo Mario Nazinovich salud gracias por atendernos no Mario gracias a ustedes por el llamado bueno Alfredo a ver dos titulitos nuevamente subió la tasa de la Reserva Federal ahora se habla en la Argentina de un acuerdo de precios o de congelamiento de precios por cuatro meses todo esto a mí en particular usted me corregirá me huele un poquito de los 70 y de los 80 y la pregunta es otra vez Opa y mire algo de eso hay con con la diferencia en el caso del congelamiento que en el año usted está pensando en el plan austral de mediados de los 80 80 por la tasa de interés en los 70 se va cruzando el congelamiento de Gerber en el lo de la tasa de interés es cierto pero el contexto es un poco diferente los niveles digamos a donde uno piensa que va a llegar la suba de la Reserva Federal no son aquellos estamos pensando en que digamos es como que va cada vez es cierto que va subiendo es cierto que va ahí todavía otras subas en carpeta pero es como como que se va desacelerando el ritmo de la suba no sé si me explico es como que está se convergirá a un nivel de 5 4 y medio 5 eso es el dato que uno me diera dice bueno no son de los 80 la parte negativa es que el nivel de endeudamiento en la economía es realmente espantoso para ponerlo en cifras estamos hablando de endeudamiento en términos de producto de Estados Unidos de 125 130 puntos del producto y en la Unión Europea cerca de 100 entonces cada punto que sube la tasa de interés a ellos los golpea y mucho por más que tengan deudas colocadas a largo que tarda en llegar digamos la suba de la tasa de la reserva a la tasa de la deuda significa un impacto fuerte así que eso es una buena y una mala en términos de la suba de la tasa de interés dólar fuerte dólar relativamente revalorizado que el congelamiento es más de lo mismo yo le diría que a mí me hace acordar más que a Gelbar ¿sí? me hace acordar a el 77 se acuerda de la tregua de precios 120 días que hacemos el día 121 exactamente marzo por ahí del 77 la pregunta que yo me hice en la apertura del programa ¿qué pasa el primero de abril? ¿qué pasa? exactamente y ahí yo tengo una 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 percepción esto es como que hubiera un programa primero hasta el primero de abril esto no llega son 120 días no pretendamos que sean 180 porque va a tensionar demasiado la economía yo pensaría si esto no es una estrategia de hacemos un congelamiento de 120 días para bajar la tasa del 7 al 4 y estoy diciendo una cifra arbitraria porque puede ser los 8 pero conceptualmente y y después soltamos todo 60 días ¿sí? y volvemos a otro congelamiento y con ese congelamiento llegamos a las elecciones ¿se entiende la jugada? ajá porque yo con un congelamiento de una acá no se llega a las elecciones el otro día lo dijo Pablo Berchunov en un programa del edificio no me acuerdo quién lo estaba reportando y Pablo Berchunov que conoce bien el autral porque él estaba estuvo en la cocina del autral también dijo y aquello hubiera durado duraba nueve meses ya hacia el tercer trimestre del 86 ya estaba pidiendo pidiendo un servicio pero fuertísimo ya no daba para más si aquello que estaba hecho con una construcción bastante cuidadosa duraba nueve meses en la visión de uno de los autores imagínese esto entonces se sabe que no no puede durar demasiado tiempo por eso la idea de 90 de 120 días si uno recuerda la tregua de precios el día 121 es para que después ¿qué hago? bueno suelto y después vuelvo a congelar y ahí llegué pero bueno esto por ahí es una una inferencia mía lo que no podemos dejar de ver el contexto recién estábamos hablando un poco del tema tasa de interés y lo que llama la atención es las comparaciones son odiosas pero de alguna forma hay que hacerlas con las idas y vueltas esta pulseada que hubo en Brasil reconocimiento si reconocimiento no ahora se distendieron pero Brasil es un país de 200 millones nosotros somos 47 y tiene una tasa anual equivalente a la que nosotros tenemos mensualmente ¿es así? de inflación y sí y han logrado a costa de sacrificar el nivel de actividad logrado más o menos encuadrarla se había escapado a la salida de la pandemia y más o menos en un año han ido arrimando de nuevo a valores más razonables esto es un proceso son procesos relativamente largos pero el problema de Argentina es que cuando usted congela todos todos los congelamientos tuvieron una etapa una preparación previa donde usted movió una serie de variables hubo un ajuste de tarifas un ajuste salarial en general y un ajuste de cambia con todo eso usted congeló acá no veo esos movimientos cuál va a ser la política cambiaria con el congelamiento va a seguir revaluando al 5 o 4 y medio una hipotética tasa de inflación más moderada cuáles son las reglas de eso esto no termina en un congelamiento ni en gente corriendo a los almaceneros ¿no es cierto? claro sí me da la sensación que es una suerte de congelamiento de precios catar vacaciones y después va moviendo después va moviendo por eso le digo este juego pero hay que tener cuidado como uno movilizar a otras variables porque además hay que pensar que el congelamiento que fue lo que pasó y la gente se olvida con la tregua de precios uno deja de comprar claro sobre todo si son bienes de consumo durables ¿para qué voy a comprar el día 1 si puedo comprar el día de 119 al mismo precio? claro ajá ajá o sea un efecto colateral no querido exactamente sobre todo con los bienes semidurables o bienes durables ¿no? ahora hoy aumentaron los combustibles pero además se están dando día tras día la publicidad los aumentos paritarios algunos ahora otros proyectados ¿hay un riesgo de espiralización de precios salarios o ya se está dando de alguna forma? estamos moviéndonos a mesetas más altas yo me escucho con un hijo no sé si soy yo nos estamos moviendo a mesetas más altas ajá a mesetas más altas o sea usted ajá o sea que este 6-7% todavía puede escalar algo más y para eso este tema del congelamiento ajá usted piense que en el último trimestre del año el déficit va a ser un billón de pesos un millón de millones y eso algo lo pagarán con colocación de deuda que hasta ahora vienen teniendo éxito con el rollover como usted ha visto con la refinanciación y algo habrá de emisión si a eso le agrega los aumentos salariales que es lo que ha hablado usted recién tenemos un componente complicado bueno o sea una vez más tenemos que cerrar la entrevista este diálogo diciendo seguimos con diagnóstico reservado seguimos con diagnóstico reservado exactamente y esto me parece que va a ser un chapaleando en el barro por eso el diagnóstico reservado bastante tiempo Alfredo le agradezco mucho estos minutos para con nosotros ha sido muy pero muy amable Mario le mando un abrazo grande y de nuevo gracias por la convocatoria no por favor bueno ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró economista economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas 20 de 48 nos han acompañado auspicio comienzo de espacio publicitario ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gob.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas Escobar te da cada día más el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nasinovich XXVI Pastuario de Producciones Radiales Independientes Sociedad Muy bien 2049 está en línea y tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino Eugenio Mario saluda gracias por atendernos ¿Qué tal Mario? Qué gusto poder saludarlo Bueno igualmente Bueno Eugenio estamos cerrando un programa durante el cual hicimos un análisis político económico incluso también estuvimos en el aire con una convocatoria a la conciliación que ya había formulado en la Cámara de Diputados cuando recibió una distinción José Ignacio López lo tuvimos en la apertura del programa y queremos como de costumbre en todos nuestros programas hablar ahora de uno de los sectores más vulnerables de la población que es la clase pasiva y ahí vi que usted estaba exigiendo recién hablábamos con Gutiérrez Giró de esta suerte de espiralización que puede darse entre precios y salarios de ahí que el gobierno esté pensando en la figura de Sergio Massa en un congelamiento de precios de cuatro meses pueden ser y de alguna forma se están dando paritarias que rondan el 100% o más y usted ha exigido algo similar que sería de alguna forma actualizar en cuanto ¿cuánto sería el retraso que había que actualizar las jubilaciones? Sí Sí, mire los jubilados y pensionados más allá del deterioro histórico de su haber la pérdida que vienen sufriendo por inflación hoy lo que vemos es que es el sector de la economía donde se está haciendo el ajuste más brutal y despiadado uno de los sectores como usted decía más frágiles y sobre ese sector que no tiene posibilidad del reclamo que tienen otros sectores lo que vemos es lo siguiente hasta el día de hoy los haberes de los jubilados tuvieron un reajuste en el acumulado del año del 49% que se compone de la siguiente forma reajuste del mes de marzo 12.3% reajuste del mes de junio 15% y reajuste del mes de septiembre 15.56 el acumulado es el que señalaba anteriormente con esto van a tener que llegar al mes de diciembre obviamente en el mes de diciembre donde desaparecen los bonos que se dieron en septiembre octubre y noviembre en 7.000 pesos no son remunerativos el reajuste de ley de movilidad de ese mes va a estar en el mejor de los casos alrededor del 18% como ya hay datos adelantados al respecto por lo cual vamos a llegar a un total de en el mejor de los casos insisto un reajuste anual del 70 75% con una inflación que estima el propio banco central del 100% o tal vez más y vemos que todos los gremios reactivos están reabriendo sus paritarias y las negociaciones están cerrando por sobre ese 100% de inflación señalado tomamos como una referencia el 107% era una de las más altas hoy vemos que hay gremios exactamente hoy estamos viendo que hubo cierre de gremios en el 109 110% camioneros fue el 107 más un bono de 100.000 pesos por lo cual los jubilados estarían 30 puntos por debajo de la inflación a nivel general según la estimación en haberes que recordemos cuando tomamos ya desde el 2008 venían con la pérdida que se había comprometido el actual presidente a recomponer de los 20 puntos 2018-19 con la pérdida con el producto de las Lelic y las Lelic están en 14 billones ahora efectivamente y seguimos pagando los intereses 2020 con los reajustes por decreto de necesidad de urgencia donde se mantuvieron por debajo de lo que debían reajustar conforme a la ley suspendida la anterior 2021 que ya empezó el derrotero hacia abajo y se profundizó ya hacia el abismo durante este año simplemente recordar que la última medición de la canasta del jubilado del mes de octubre con gastos de vivienda dio 151.000 pesos y casi el 80% de los jubilados y pensionados nada más ni nada menos que 6.100.000 están percibiendo un haber que en la actualidad es de 43.000 pesos más un bono no remunerativo de 7.000 pesos ergo en el caso de no generarse por lo menos un acercamiento a lo que es la inflación a nivel general la pérdida de esos alrededor de 30 puntos que estaba señalando implicaría directamente que en lugar de lo que ya ocurre que con lo que perciben solo ocurren el 30% de su canasta de necesidades básicas se bajaría esto que ya es miserable alrededor de la mitad del 15% lo que obviamente habla de directamente prácticamente un exterminio no anunciado no visibilizado y le doy otro dato evidentemente el señor Massa y los integrantes del poder ejecutivo tienen una visión edadista de la sociedad refiero al presidente a la vicepresidente y al ministro porque fíjese cuando hablamos del edadismo es una de las tres formas Naciones Unidas y la OMS en un documento del 12 de junio del año pasado señalan que las tres formas más brutales de discriminación en la sociedad mundial son el racismo el sexismo y el edadismo que es la discriminación por edad en el actual IFE en la resolución que establece quienes pueden recibir dicha ayuda que es para indigentes un bono de 45 mil pesos se excluye en forma total a los mayores de 64 años es decir si una persona mayor de 64 años es indigente no recibe otro tipo de ayuda la edad no permite que aún en esas condiciones sea ayudado en esta instancia por el Estado Nacional esto es edadismo y reconocido en un decreto del Poder Ejecutivo Nacional fíjese por contrario censu si en lugar de prohibirse recibir a los mayores de 64 años recibir esa ayuda hubiese dicho la resolución esta ayuda es solo para hombres mayores hubiere dicho es solo para personas blancas hubiesen reaccionado todos los colectivos por eso estamos y concluyo haciendo la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por precisamente edadismo del Gobierno Nacional y en particular del Ministro de Economía que es de donde emana la resolución bueno para cerrar haciendo cálculos entre el 18 que se está proyectando para diciembre y el 30% de retraso o sea que para que en principio las jubilaciones empaten tendría el aumento no tendría que ser del 18 sino del 48% aproximadamente así con el acumulado debiera ser del 35% para privar Eugenio le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros ha sido muy pero muy amable un fuerte abrazo como siempre Mario un saludo grande y hasta la próxima bueno igualmente ahí estaba el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semini nosotros nos estamos despidiendo gracias por habernos acompañado una jornada dedicada a reflexión a la propuesta el análisis económico el político este tema previsional como es habitual en nuestro programa pero también a una propuesta de conciliación como la que formuló al inicio el colega y vocero del presidente Raúl Alfonsín José Ignacio López gracias por habernos acompañado nos encontramos como siempre todos los jueves a las 20 aquí en el Comedios M1220 que pasen muy buena semana